a continuación aquí tenemos un closet de pvc básico que quiero decir con básico incluye dos puertas corredizas son las puertas inferiores estas grandes y dos puertas maleteras en la parte superior este closet es un clóset básico reforzado que quiere decir tiene puertas maleteras de 20 milímetros de espesor al igual que en la parte inferior y en la parte superior tiene un fijo donde va anclado un riel de acero que en este caso ahorita lo voy a explicar en unos momentos entonces las puertas corredizas significa que tiene un riel inferior donde corren en este es un riel de aluminio y en este caso pues las puertas aquí tiene una jaladera estándar en este caso estoy estamos colocando un marco lateral prácticamente de unos 10 unos 8 o 9 centímetros de ancho este le da mucho cuerpo al a lo que es el lo que es la la en la operación del si la abre abrir y cerrar de su de la de las puertas va de en este caso va de piso a techo normalmente ponemos una un ángulo pero mucho más sencillo y este pues está mucho más fuerte y dura y duradero no esta misma guía la ponemos también en la parte superior que es donde corren lo que son las las puertas corredizas si se fijan ustedes pues tenemos todo el producto está fabricado de pvc no hay aluminio nosotros no recomendamos aluminio porque pues se puede desarmar en este caso pues todo este producto pues está bien fabricado bien pegado y en la parte superior pues podemos ver que tenemos lo que son las las correderas estas correderas son elevadores se puede subir y bajar y se puede ajustar la altura de la de las mismas puertas y volviendo al tema aquí en este caso incluimos es tenemos dos tipos de puertas puertas tipo puerta espejo tipo panel que quiere decir que utilizamos un marco de 15 centímetros y éste le da mucho más fortaleza lo que es el caso de que se quiera quebrar un vídeo pueda quebrar un vídeo entonces pues es muy importante y en la parte super vemos en la parte posterior de lo que es el vemos esta malla que lo pueden ver es una malla de seguridad que que pues puede es opcional precisamente para que en caso de que un accidente que se quiebre el espejo por medio de un accidente pues el producto pues se pueda se estrella y no salgan volando los vidrios en la parte en la parte superior vemos lo que es el lo que acaba de mencionar es un riel de acero y ven ustedes estas en este caso estas escuadras aquí unas escuadras plateadas que son las que se anclan directamente a los en este caso pues a los muros laterales y de tal forma que las puertas no tocan maleteras pues no tocan no tocan nunca el maletero el maletero pues es esta es esta pieza esto le llamaba un maletero entonces este se fijan ustedes la funcionalidad con un dedo prácticamente puede mover podemos mover el estas puertas y eso es lo es un importante de a la hora de comprar su closet pues que tengan en cuenta todo este tipo de detalles como debe ser fabricado su closet y qué tipo de pues de características técnicas tienen que tener a la hora de que ustedes tomen la decisión entonces en este caso nosotros utilizamos una lo que es una costilla un soporte precisamente a la hora va taqueteado todos nuestros productos van taqueteados a los al tec a lo que son las paredes los muros precisamente para que aguante el peso una vez que ustedes le pongan peso pues va a aguantar perfectamente en la en este caso pues las maletas y están los los soportes colgadores lo que son el tubo colgador entonces pues esperemos haya quedado este pues bien bien explicado lo que son los os lo que son los los entonces pues los que se las paredes el closet aquí vemos sus cuatro entre paños sí y sus y es la pared interior en este caso aquí pues los los entrepaños va directamente taqueteados a los muros sí entonces pues ojalá haya quedado claro y pues con los estaremos en espera para otro video posteriormente. Gracias por su atención.